Muy buenas tardes amigos de La Opinión en Línea. Fuerte accidente se ha registrado esta tarde en la esquina de las calles Costa Rica y Cuba, en la colonia 27 de Septiembre. Este vehículo que ustedes observan es un Nissan que fue colisionado hace un minuto y que resultó con cuantosos daños materiales. Entonces, extraoficialmente se tiene conocimiento que una camioneta lo impactó, a pesar que circulaba con preferencia vial, precisamente en esta calle que es la calle Costa Rica, que es la que cuenta con preferencia vial, hay alto total para la calle Cuba. Como podemos observar, ahí están los letreros de alto total para los que vienen de la avenida Juárez y para igual para los que vienen de la calle Cuba. Fuerte accidente se ha registrado. Bien, pues los conductores afectados están a la espera que arribe un ajustador, ya que los daños son cuantiosos, ellos venían con preferencia vial por la calle Costa Rica. Venían por la Costa Rica? Sí, traían preferencia vial, fueron impactados por una camioneta. Hasta la calle Juárez. Bien, pues una camioneta se movió del lugar, es una camioneta gris. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes observen la camioneta que le impactó. Fuerte accidente se ha registrado esta tarde, aquí en el cruce de las calles Costa Rica y Cuba, en la colonia 27 de septiembre. Se movió del lugar, la otra camioneta se movió del lugar, nos indican que por esta zona la estacionaron, pero bueno, ya serán las autoridades de tránsito las que van a definir la responsabilidad para cualquiera de los dos conductores. Es el reporte esta tarde desde Poza Rica a Veracruz. Fuerte accidente vial, se ha registrado en el cruce de las calles Costa Rica y Cuba, en la colonia 27 de septiembre.